Machatavera, ¿cómo estás? Estamos nuevamente acá en la Feria Ricardo Palma, una de las mejores ferias de libros que hay en Lima y vamos a ver muy, muy buenas cosas. Pero ya saben que esta vez, como siempre, vamos a empezar con un poco de gomings, un poco de libros. Hay muy buenas cosas como, por ejemplo, Daniel F. Este año Daniel F. va a salir con su propio libro y uno que estamos esperando bastante, el de Cecilia Cero, que ya la tendremos en otro de los programas para hablar con ella sobre ese genial libro y esa tendencia que está manejando ella muy fuerte para brindarle valores a las nuevas generaciones. Así que, ¡habla! ¿Me haces la taba? Por nuevo, ¿es verdad que vuelve antisocial? Sí, claro, una de las grandes antisociales, uno de los grandes, uno de los grandes, es una bandaza. Es una bandaza. Sí, es ahora, porque vuelve, la vi con la muca ahí. ¿La muca, tu pata? Claro, hemos estudiado juntos, por eso que conocí a la banda y me sé todas las canciones. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias, conversamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una de las que estoy esperando, ustedes tienen en Penguin Random House, tenemos, eh... Se nos viene sí o sí el libro de Daniel F, así que vamos a preguntar si es que ya lo han traído o no, si es que lo van a traer o no. Hola, ¿vienen con el libro de Daniel F este año? Sí. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Cuándo es que Daniel F va a hacer la presentación? Ahí lo pueden ver, esto en realidad es algo que se sale de lo normal, el F presentando un libro, esto debe estar, si no me equivoco, el domingo 3 es la presentación con el F, el domingo 3 de diciembre, me confirman, es la presentación del F, así que ese libro se da conmigo, sí o sí, 7 de la noche. Es el F, no es cualquier cosa, esos son libros que debe tener, ahora regreso a comprarlo. Estamos en Editorial Panamericana, que ha traído todos los tomos de Salva, lo que es ahora Pruni. ¿Cuál es el precio? El precio normal es de 43.90, lo estamos dejando en precio de feria, en 39 soles. Ok, 39 soles, pueden conseguir cualquiera de los tomos, si es que tienen alguno que han dejado, aprovechen. Gracias. Estamos en Editorial Planeta, aprovechen que hay algunas cosas diversas, por las que pueden apostar o no, ya depende de ustedes. Vamos hacia adentro para ver qué más hay. Están arrancando con ese 20% descuento. Como pueden ver, es mucha más la población de libros que lo que se puede conseguir en cómics. Acá está uno de nuestros favoritos, serán los negros. Por acá está la sección que siempre buscamos. Justo estábamos hablando con Jesús de Nergix. Por acá tienen el alabaster, que para él es el mejor de Osambo Tezuka, que pueden aprovecharlo. Tenemos esta versión de la metamorfosis, ilustrada por Paco Roca, que es uno de los grandes españoles. Estas son cosas que deben aprovechar en esta feria, sí o sí. Hay de todo un poco. La Ucier, cromáticas. Hay muy, muy buenas cosas acá. Lamia. Este gran hotel abismo, ya habíamos hablado de él en el canal, muy, muy enfocado a lo que es Desde los medios de comunicación, cómo se narran a veces las historias, escapar top, top, sí o sí, tienes que conseguirlo. Bueno, ustedes ya saben que somos Astiberry lovers y que en realidad todo lo que es Astiberry lo compramos, así que Este María cumple 20 años, todavía está en mis pendientes, aún no lo he conseguido. Esto completa la historia de María y de Miguel Gallardo, su papá, que nos narra un poco cómo es la relación entre ellos. Ella es una chica con habilidades diferentes y nos explica cómo es que interactúa él para poder hacerla feliz, jugar con ella, divertirse. Esto es Bella Muerte, el 1 y el 2, que tienen que aprovechar. Esto de acá, Bella Muerte. Entonces están 71 soles. Ahorita vamos a preguntar los precios. Estos Bella Muerte valen la pena. No sé si tengan algún descuento en esta zona. ¿Hay algún descuento en la zona de cómics? Sí, ahorita estamos con el 100% de descuento, pero también tenemos algunos cómics que están con 40 y 50%. Son los de... los de arriba. No, tienes estos de acá, mira. Están variados. Ah, ya. También están acá, están con 40. En la parte de acá tenemos... 40%. O sea, hay una variedad ahorita en cómics. Así que ya saben, en realidad pregunten por qué hay de todo. Estos están con 30%, el Oldboy, el Plagio. Ah, Nómadas. Estos de acá, esta es una muy buena línea que tienen que aprovechar. La Nómadas tiene muy, muy buenas historias. Ese Plagio. Hay una variedad. Este tiene 30% de descuento, así que pueden aprovechar acá en Heraldos Negros. ¿El precio cuál es? Este es del precio... 87. 87 o el 30% de descuento, así que... Ahí tienen que aprovechar, en esos detalles de ahí. Hay muy buenas cosas para variar acá. Aquí ya está. En 30% en algunos, 20%, 10% en general. Tienen la vida en la gran ciudad este de Willy Eisner, que también lo deberían aprovechar. En realidad, todo Norma lanzó un... Esto es muy, muy, muy grande. Miren que este es el número 18, en realidad. Pero aprovechen para conseguirlo. Así tengan uno, vale la recontrapena. Ruinas, también lo acabamos de poner en el canal hace poco. Muy recomendado. Tienes algo de CC, Timer, Ruin, Norma. Blanket, Javibi, tienen que aprovechar. El Incal, miren que todavía quedan copias. Después del... El agresivo ataque que tuvimos con los Incal en la Feria del Libro. Todavía quedan algunos. Aprovechen acá, porque de verdad hay muy, muy buenas cosas en esta parte de acá. Y ya vieron, hay algunas cosas con 30% de descuento. Y todo lo acá está con un 10% de descuento por la Feria. Gracias. Ya, gracias a ti también. La alegría del Virrey tiene algunas cosas interesantes como para trabajar con los chicos. Muy buenos libros de ilustración. Para empezar a meterlos en esto que nos encanta. Por acá hay algunas cosas más que les puedan interesar. Tienen que hay cenizas abajo, después de Voxbron, Ander, Gigante. Los típicos libros de Uninés, de Sapico. Que son las cosas que normalmente se hacen pisando en todos los eventos, ¿no? De Voxbron, yo ya leí basura y tienen algunas cosas interesantes más. Historias del barrio, esas acá me lo habían recomendado bastante. Y algunas opciones más grandes, el olor de los muchachos, vorazis. Por ahí tienen Muriel. Estafados. Pero yo creo que de acá... Miami ha hablado bastante de este de acá. Historias del barrio. Este está a 110 soles. Astiberry. ¿Tienen algún descuento por feria, por inicio? Esta de acá. Ok. ¿Astiberry tienen descuentos? No. 15%. Entonces tenemos este en 110 con 15% descuento. Y es más o menos 95, 94. Y acá tienen una mesa con 50% descuento. Algunas cosas que, pucha, siempre son interesantes. Por ahí excavando encuentras a veces algo que no esperabas. Y que te cambia totalmente la vida. Por ejemplo, miren este de acá de Charly García. Son ilustraciones manejadas por él. Algunas historias con 50% descuento. Esto es la época del Seinomor. Está 95 con el descuento, te sale 45. Algunos destacados para ellos. Tienen el incal por acá. Para que vean que no se agotaron. En realidad todavía hay muchas tomas del incal. Y a los que les gusta, tienen estas ilustraciones que pueden aprovechar. Están 45. Los macanudos. Todo esto lo pueden encontrar en el Virrey de Lima. Aprovechen esa mesa. Vale, vale. Aquí vemos Carly Bookstore. Acá podemos ver algunas cosas interesantes que hay para ustedes. Buen día. Pueden ver en inglés algunos tomos. Star Wars, Savage Wolverine, Graveyard, Walking Dead. Y algunas ilustraciones geniales para trabajar con niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, al final no hay nada en realidad. No hay estas partes acá que están vacías porque se están organizando. Esto me parece genial, es la asociación turca, es la asociación cultural de Turquía, miren que genial, con mucha cultura, en realidad estas son cosas diferentes que así nomás no se consiguen, oraciones de profetas, esto es totalmente diferente, porque no es otra parte del mundo que siempre es interesante conocer, por acá está Perú 21, no lo vemos a Pablito por acá, se habrá ido a comer, aprovechen acá porque tienen todo en realidad todo lo que siempre están sacando, han sacado un nuevo lote, han sacado un nuevo lote con las cosas que faltaban, pueden aprovechar si es que les faltaba alguna grapa para conseguirla acá, hay un par de grapas, me faltaba aquí la número 12 en realidad también ya para mandarlo a, para poder mandárselo al vigilante a que de una vez me lo empaste, me faltaba a mi, y cierro con eso, en realidad con eso ya tengo todo, pero vamos a regresar en un rato a comprar, vamos a cerrar primero el video, aprovechen lo que estaban preguntando por Wallsworld, acá está completo. antes es Corporación Primi, que siempre trae cosas buenas, podemos ver acá toda la línea de lo que han traído ahora, bien, Dungeons & Drown, eso se ve bueno, Dungeons & Drown pueden aprovechar, y esto es Norma, miren, Norma y Alquimia, tienen, esto es Los Mundos, tienen Forgotten Realms, eso está bueno, Forgotten Realms, 10 soles, 20 soles, eso está bueno, Majestic, o Superman, Franklin Lee, harto Dungeons & Drown, también hay el número 12 que tiene llevar este Los Mundos, Haines, pero no se estará completo, miren, Greg Ruka, Felon, que genial, Iron Sal, pero este Felon de Ruka, me parece genial, vamos a preguntar en un rato si es que sale solo, los querían Transformers, hay un montón, algunas grapas, ¿este de acá sale solo? Sí, la colección completa, son dos, ¿no? No, son cuatro, ah no, no, pero este, los cuatro son de diferentes líneas, ah, el de adelante es solo de Ruka, los demás son, o sale todo junto, todo por 80, todo por 80, entonces aprovechen, si alguien quiere, si alguien quiere, aprovechen, yo solamente quiero el de Ruka que está ahí, bueno, ya vieron que vienen con, vienen con lo mismo de siempre, pues no con las cosas que van quedando, lo que va sobrando, normalmente esta feria de Ricardo Palma, pide las cosas que van quedando de la feria de Libro y todo demás, entonces no, no es que haya una super, super, este, un super equipo, super cosas que podamos seguir, pero igual dense su paseíto para ver qué cosas les gusta, pues, ¿no? Vamos cerrando por acá y de ahí ya nos metemos a comprar, tienen Íbero, en Íbero si vamos a entrar en realidad a ver qué cosas tienen, en Crisol si ya nunca más compramos, Íbero había lanzado un, en realidad Íbero tiene los precios siempre muy caros, pero hay cosas interesantes, siempre hay un par de cosas que deben aprovechar, vamos a ver qué tal, por ejemplo, esta semana estuvimos con Predicador, nos tocaría el 4, esto, ¿cuántos están? Disculpen los de acá, gracias, 25% de descuento, ok, bueno ya saben que hay 25% de descuento, así que pueden aprovechar en estos de acá, ahora vamos a ver el precio, si hay alguna historia que les quedó al aire de estas, tienen los números 1, algunas historias, si la maldición cayó sobre Gotham, que deben aprovechar, esto es Mignola y con un muy buen, muy buen, muy buen análisis, una muy buena historia, utiliza, o todos estos otros mundos, los Elseworlds, recontra, valen la pena, un Tierra 2, ah, Tierra 2, pero solo tienen uno, estos acá son difíciles de conseguir, pero es el número 3, pero son, no son fáciles de conseguir, aprovechenlo si es que lo quieren llevar, algunas cosas más, bueno, ya saben que tienen 25% de descuento hoy día, así que aprovechen hoy en realidad, hoy viernes, no hoy domingo, no sé cuándo estarás viendo el video, Westred, estos son los tomos que recontra valen la pena, Flash, Manapool, cualquier cosa que veas Manapool, aprovechala, vamos a ver que más hay y ya después venimos a comprar, Special Boots Service, tienen algunas cosas interesantes, la Golden Age en Superman, estos son Omnibus, eso sí deberían aprovechar, están en inglés Batman, Superman, todo la Golden Age, recontra, recontra, aprovechable, el libro de los Sith que siempre aparece, Phasma para los que lo estén buscando, Greg Ruka, mucho cuidado con esto, esto es Greg Ruka, Warzone's Wheels, este se va de todas maneras, vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta este de acá, disculpe? 59 soles, 59 soles, 5,9? Ahí está, aprovechen porque está recontra barato, y es Greg Ruka, o sea, las historias de Ruka siempre se construyen muy bien, hay bastantes, así que no digan que después me lo compré todo, esto es Special Book Service, ahí tienen, Greg Ruka, así nomás no se consigue, 59 soles, está bien en realidad, 59 soles por una historia de Greg Ruka, B&D, ahora sí vamos a ver si llegaron las nuevas, los nuevos mangas que estábamos esperando en B&D, acá sí hay muchas, muchas cosas para escoger, pueden ver lo que ya normalmente tienen, pero vamos a ver si las cosas nuevas que hayan ido llegando, tienen L con Change the World, ese les puede gustar, si es que se pegaron con Death Note, es diferente, 83, ¿hay algún descuento de inicio de feria? Sí, están 2 veces, 3 mangas, están entre 10 y 15% de exceso, 10 y 15%, 15 y 20% de exceso, esto aprovechen sí o sí, Solanin, Solanin es sí o sí uno de los que tienen que llevar, ¿este cuánto está el Solanin? Un 20% de exceso. Sí o sí, aprovechen ese Solanin, tiene que estar. Platinum End, Nosotros estamos siguiendo esta serie de acá, es buena, tienen el 1, hasta el 4 ya tienen, no sé si ahí tengan algo más, no, esto, sí o sí. Tienen, este es el verserca antiguo, 7 o 8. El verserca antiguo que también pueden aprovecharlo si no están comprando el nuevo. ¿Les llegó tragones y mazmorras? ¿Tragieron para la feria del libro el 1 y el 2? No sé si habrán traído más. No me lo harán. ¿Pero sí lo han estado importando o no? Sí. ¿Sí? No, ¿de Milky Way? Milky Way, creo que sí. ¿En almacén lo tienen como para llamarlos después? Sí. Ah, bueno más. Sí, gracias. Acá en cómics el descuento es de cuánto? 15 y 20. No, tienen el cuarto mundo, si es que lo quieren aprovechar. El 1 y el 3. Está a 193 soles con el descuento. Tienen 5, 70, 140. Están en realidad caros. 164. Bueno, todo lo que es Manapul recontra vale la pena, ¿no? Pero esto está a 120. Están... En realidad están un poco caros. Papas. Un poquito caras, en realidad. Como siempre VIDE ha estado subiendo sus precios y no conviene tanto. Malabares como siempre en todos los eventos. Tienen que aprovechar porque tienen muy buenos juegos. Exacto. Y... Ya nos dimos toda la vuelta. Vamos a parar un ratito la cámara para poder comprar y de ahí venimos de nuevo para contarte qué encontramos. Ancha Tabera, terminamos con esta primera visita a la Feria Ricardo Palma en este año 2017 que viene igual que otros años con cosas interesantes, nuevas propuestas. Y voy a empezar primero diciendo lo genial. Lo genial es tener un libro de Daniel F. Eso no te lo puedes perder. Y está con una súper oferta, lo puedes conseguir en 39 soles, este libro de Daniel F. Lo segundo que no te puedes perder es... Ya fue, en realidad ya te lo perdiste porque lo estoy publicando el sábado y fue ayer por el Black Friday. Teníamos muy, muy buenos descuentos de Ibero. Ibero tuvo unos descuentos que lograron que sus precios caigan por debajo del precio de tapa por 4. Entonces, había muchas cosas que aprovechar. Otra cosa que me encantó, que todavía no lo han presentado y que lo van a presentar todavía la próxima semana, es el libro de Cecilia Acero. Venimos con la chica cafeína que nos viene con una súper historia y que sí o sí tienen que comprarlo. Otra de las cosas que me encantó de esta feria es la zona de mangas de B&D. B&D ha venido con muy buenos mangas y con unos precios alrededor de 36 soles. Ahí tú tienes que aprovechar que tienen el libro de cómo él cambió al mundo, escrito por M, que es una expansión de Death Note. Y otra cosa que no te puedes perder es Greg Ruka escribiendo una historia sobre estos hermanos. A ver si los reconoces, escríbelos abajo. Sobre estos amigos que salían en Rogue One, uno ciego, el otro no. Y Greg Ruka nos cuenta una historia de ellos. Como siempre estos libros llegan de Star Wars primero en inglés, pero valen la recontrapena. Así que si lo resumo, lo mejor de la feria para mí es el libro del Daniel Efe, que ya lo compramos para leerlo. Lo segundo vendría a ser el viernes, estas ofertas de Ibero y la zona de mangas de B&D. Y lo tercero, la chica cafeína de Cecilia Cero, a quien muy pronto la tendremos en una entrevista en el canal. Así que Manchataver, espero que te haya visto y que la próxima también nos acompañes. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!